Paso a paso van desmantelando el antiguo Kambuche, de los obreros que están construyendo el famoso CDI de la República. Al menos en una hora ya estará totalmente en el suelo este antiguo Kambuche. Esta es un mantequo que está enriqueída, reduce la luz. Los Mantequos sonidos y las ciegas del Tierra, también les desmantelarán. En el incluido Porca, que sonidos de la región, las cintalas de улиcas. Ahora, con el maquillaje de la ciudad de Tierra, nos No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.